Con la presencia de autoridades departamentales, municipales, del Socorro, San Gil y Contratación, además de instituciones educativas como el SENA e IDEAR, igualmente personal administrativo y operativo del Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del Socorro, se llevó a cabo la celebración del Día del INPEC o del Guardián, todo esto en el marco de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Las directivas del establecimiento no quisieron dejar pasar desapercibida esta fiesta, otorgando reconocimientos y condecoraciones a varias personalidades por la labor realizada en favor de la comunidad de internos y el desarrollo de la institución en el Socorro. Hoy estamos celebrando la fiesta del INPEC, es un día muy especial, la fiesta de San Pedro y San Pablo, esta es la más conocida como la fiesta del Guardián, pero nosotros le quisimos dar el nombre del INPEC porque también en nuestro establecimiento no solo tenemos el cuerpo de custodia y vigilancia, sino también estamos acompañados por un gran número de funcionarios administrativos. Hoy, como todos los años, se celebra esa fiesta y pues nosotros como establecimiento penitenciario pues no quisimos ser ajenos para celebrarles y poder condecorar a cada uno de nuestros funcionarios. El director del Centro Penitenciario y Carcelario del Socorro, Ciro Gómez, manifiesta sentirse orgulloso y contento debido al gran equipo de funcionarios del INPEC y entidades externas como el SENA, IDEAR, Unilibre del Socorro, Unisangil, administraciones municipales de las provincias de Guanentay y Comunera, al igual que desde la autoridad departamental, debido a que con la ayuda de todos se ha venido generando el crecimiento y mejoramiento del establecimiento carcelario. Además, Gómez Beltrán deja un mensaje a las personas sobre la comunidad de internos que buscan su resocialización. Eso no es como de pronto la gente en la calle dice, que en la cárcel no llegan sino delincuentes. Pues déjeme decirle que a la cárcel llegan personas, personas que han cometido errores y que nosotros como funcionarios estamos para ayudarlos a enmendar esos errores, a resocializarlos. Por eso ustedes ven que acá tenemos muchas actividades, talleres, tenemos carpintería, tenemos coticería, tenemos el manejo de la granja donde tenemos ganado, tenemos un programa de gallinas ponedoras, también un proyecto de cerdos, tenemos la panadería, personas que cuando ya están próximas a la libertad salen a trabajar a la parte semi-externa y empezamos a darles como ese cambio brusco de estar encerrado en cuatro paredes o en una celda y salir ya al menos a ver árboles, a ver animales, a ver personas diferentes. En los actos protocolarios del día del INPEC en Socorro estuvieron presentes diferentes personalidades quienes de alguna forma han puesto su granito de arena para el fortalecimiento del centro carcelario. En la celebración del Día de la Guardia estamos acompañando en delegación del señor Alfonso Lineros, alcalde municipal del Socorro, este festejo invitados por el señor director, el doctor Ciro Alfonso Gómez, saludar especialmente a toda la guardia del país hoy en su homenaje de manera personal, pues es un momento muy especial, mi padre es pensionado del INPEC, ya hoy pues no nos acompaña, desde el cielo me observa y el día de hoy pues tratamos de rendir un homenaje significativo a todas estas personas que se encargan de custodiar el sistema nacional penitenciario y carcelario y que rinden pues todos los días con su disposición y esfuerzo el trabajo que se realiza a través de las cárceles del país. Quiero en este momento aprovechar para hacer un realce y un enfático reconocimiento a sus dos directores quienes han venido de la mano de la Procuraduría buscando soluciones, buscando la forma de cómo se puede tener estas cárceles en mejores condiciones y sin ningún tipo de vulneración de los derechos humanos. A hoy puedo dar un parte bastante grato en el sentido de que en la provincial era muy constante la entrega de quejas, de situaciones adversas que se presentaban dentro de las mismas y en este momento está completamente muy pausado ese tipo de inconvenientes tanto con jueces de ejecución de penas, con el mismo material de guardia del INPEC, con la misma infraestructura. Uniendo a esta celebración nacional del personal del Instituto Nacional Penitenciario, uniéndonos a esta fiesta, felicitando a todo el personal del INPEC por esa negada tarea que realizan en los centros penitenciarios y también porque nosotros acá en este centro penitenciario como el de San Gil, tenemos el servicio de educación de bachillerato rural para los internos de estas dos cárceles. Un día muy importante para ellos, un día muy importante para la administración departamental, las instrucciones del señor gobernador fueron claras, asistir, acompañar, homenajear, por supuesto, a estos distinguidos guardianes de la patria, quien con su labor generosa, altruista, han colaborado por supuesto a la resocialización de los internos, no solo acá, sino en todo el país. Los actos protocolarios finalizaron con una demostración del trabajo que realiza el personal de guías caninos del INPEC. ...preservarle su vida. Y ahí vemos el canino, cómo actúa poniendo la amenaza bajo control de cuerpo de custodia y vigilancia. ...